Jornada emocionante se vio anoche en el Staples Center donde los Ángeles Lakers vencieron por 95-94 a los Portland Trail Blazers. Pablo El Gasol y el Español tuvo una gran noche con 25 puntos y 10 rebotes. Sin embargo los Blazers tuvieron una interesante jornada, no se dejaron hasta el final, dominaron gran parte del partido en el estadio de Los Ángeles Lakers atacando, buscando, sobre todo con tiros desde larga distancia. Sin embargo como siempre el llamado a rescatar a los Lakers fue Kobe Bryant. Ahí vemos algunos puntos de los Blazers pero ahí está Kobe, levantando las manos desde lejos, anotando la diferencia para los Lakers. Luego van a ver una jugada espectacular después de un contraataque de los Blazers que no terminó en nada. El lanzamiento al apuro, se terminaba el reloj de posesión, ahí está, terminan rebotando los Lakers y se viene el contragolpe. Claro, todos buscan a Kobe Bryant. Kobe Bryant busca la pelota, busca el espacio, lanza y en sexta. Kobe Bryant, el mejor jugador de la liga hoy por hoy. Ganaron los Lakers y dominan la tabla del oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!